El gobierno norteamericano quiere quitarle sus tiendas a los industriarokis, entonces los industriarokis quieren defender sus tiendas, entonces Morgan que es abogado con un amigo, le prestan el servicio, decide colaborar con los chirokis y ayudarlas, llevan adelante el juicio y gana, gana. Entonces, como han ganado, los chirokis bien agradecidos deciden nombrarle a Morgan como algo así, como un hijo predilecto o adoptivo o algo así, y le dicen, bueno, como nos has ayudado a todo eso, y eres como uno de los nuestros, entonces ahora te vamos a contar lo que nosotros somos, para que seas uno como nosotros, entonces que hace Morgan, que se va con su gobernito, a vivir con ellos, y toma nota de todo. Ahora, lo, 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 que hay que destacar aquí es lo siguiente, los chirokis que le están contando su vida a Morgan, no es gente que está en el pasado, son contemporáneos a él, están conviviendo en el mismo tiempo, o sea, en el mismo presente, solamente con una forma de vida distinta, nada más. Es, es, es un poco el esquemita que hacía, que la teoría bella, diferente, en el sentido de desigual, no, pero no desigual como linealidad. Entonces, fruto de todos esos, esos cuadernos de notas, agarra a Morgan, no, y lo compara con otro tipo de trabajos y elabora su libro, y ese libro le llega a Marx, no, entonces, lo interesante en Morgan, es que Morgan agarra esa vida de los chirokis del presente y lo proyecta al pasado. Dice, así nuestros hechos han debido vivir, entonces pone como ilustración y se convierte en un texto fundante de la etnología, hay que ir a vivir, hay que descubrir todo eso, pero están en el presente y los despachan al pasado. ¿No? Entonces, cuando está sacando Marx sus notas, en los cuadernos de notas están este tipo de observaciones, cómo se proyecta, si aquí está, cómo se proyecta el presente al pasado, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente hacemos nosotros? ¿No? Si, digamos, cuando alguien, en los cuadernos de notas se va a vivir al campo, ah, te está haciendo al pasado, o cuando queremos hablar de los cuadernos originarios, que, acaso, quieren que volvamos al pasado, ¿no? Estamos hablando del presente, ¿no es cierto? Estamos en el presente, pero, producto de la modernidad, solamente lo que es moderno es parte del presente, y lo que no es moderno es parte del pasado, pero estamos en el presente. O sea, este discurso de lo que está en el pasado, está en el pasado, o el pasado está solamente en el pasado, y lo presente, solamente el presente, el futuro, es de reciente construcción, ¿no? Entonces, encuentra, bueno, Marx nunca publica eso, encuentra esos cuadernos de notas Engels y escribe el origen de la familia, la realidad, el estado, etc., etc., a partir de eso, y en Engels es clarísimo, ¿no? La conexión, la conexión del presente al pasado. Y cuando el hombre es claramente, encuentra los manuscritos, hace exactamente eso, lo mismo que ellos, y así se forman marxistas del siglo XX. Y por eso es que los marxistas, ¿no? En América Latina, ¿no? Este, que son sindicalistas, digamos, ¿no? Que viven en la ciudad, son obreros, cuando se relacionan con el campo, se relacionan con el campo en términos del pasado. Estamos en el presente.